¿Cómo están? Buenas tardes ya, nos reencontramos nuevamente en esto que es Futuro Digital, ya en su segunda edición estamos ya viviendo lo que va a ser nuestra tercera sesión de esta iniciativa hoy día denominada Comunicación y Ventas. También la vivimos hace algunas semanas, vamos a replicar un poco lo que es Comunicación y Ventas esta vez con dos grandes expositores en esta jornada de viernes. Saludar a todas las personas que se comienzan a conectar en estos momentos a través de las diferentes plataformas. Recordar también que este Futuro Digital es una iniciativa organizada por la Corporación de Desarrollo Araucanía, también por la estantería, la vitrina virtual de emprendimientos, por la Ceremia, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y también por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Temuco. ¿Qué buscamos con este Futuro Digital? Es ampliar la mente, los conocimientos, sumar a nuestros emprendedores a una discusión sana de cara al futuro, especialmente también con lo que se vive en relación a esta pandemia que estamos sufriendo en el mundo, también a nivel regional, y cómo nos comenzamos a reintentar, a generar nuevos conocimientos, a sumarle nuevos aspectos a nuestros emprendimientos, a nuestras ideas, a nuestros negocios. En esta jornada saludamos a toda la gente que está conectada y vamos a ir de lleno a lo que va a ser esta sesión, porque hoy día tenemos una sesión interesante, entretenida, muy lúdica también con nuestros expositores. De partida comenzar a contarles también a la gente que nos sigue en todos sus hogares, a través de las diferentes, en su celular o también en su computador, que pueden participar con nosotros, generando sus preguntas, haciendo sus consultas en la misma aplicación, dice preguntas y respuestas, o también pueden chatear con los expositores o también con el moderador, lo pueden hacer a medida que se va desarrollando la exposición. Vamos a contar también en qué consiste para las personas que se comienzan a acercar a esta iniciativa, qué es lo que es futuro digital y cómo es la modalidad de esta iniciativa. Cada expositor tendrá 30 minutos para presentar su tema y después de que cada expositor presente su tema, en este caso Cristian y Paula, a quien vamos a presentar posteriormente, generaremos una etapa de conversación y diálogo donde también se puedan sumar ustedes desde sus hogares. La idea es cruzar información, experiencia, conocimiento de lo que se expuso en esta jornada para generar conclusiones también de cara al futuro. Todas las preguntas entonces a través de el chat y también a través de donde dice preguntas y respuestas, vamos a estar ahí atentos a todas sus consultas. Comenzamos entonces pues, bienvenidos a Comunicación y Ventas de Futuro Digital 2 y para ello vamos a presentar a un amigo de la casa, a un periodista reconocido también, destacado, experto en marketing y ventas y también en comunicación digital. ¿Cómo estás Cristian? Arregada nuevamente con nosotros, bienvenido a Futuro Digital. Hola Cristian, ¿cómo estás? Aquí feliz de estar en esta nueva sesión, ya retomamos cierto el hilo después del feriado, así que con todo para poder hoy día compartir con los emprendedoras y emprendedoras que han sido fieles, cierto, han participado de todas las charlas anteriores de Futuro Digital. Así es Cristian, entonces tienes tus 30 minutos para comenzar a desarrollar la temática que hoy día nos compete, es Comunicación Efectiva para Plataformas Digitales. ¿Es así o no Cristian? Así es, así que vamos a comenzar, voy a proyectar la pantalla. Ya estamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto Cristian, entonces comenzamos contigo. Tienes media hora entonces para presentar esto que es Comunicación Efectiva para Plataformas Digitales. Perfecto Cristian, bueno, bienvenidos a todos y a todas, ya buenas tardes, cierto, hasta ahora, y vamos a hablar de lo que es la comunicación efectiva. Seguir la comunicación efectiva, bueno, la entendemos, cierto, en todos los procesos de comunicación social, lo vamos a extrapolar a lo que son las plataformas digitales en honor a las temáticas, cierto, de Futuro Digital que nos convoca, ¿ya? Primero tendremos que definir un poco qué es la comunicación, ¿cierto? ¿Qué es la comunicación efectiva, ya? Pasamos, cierto, a través de la evolución de distintas tecnologías de la información, hemos pasado a un proceso de comunicación hoy que es mucho más complejo, ya dejó de ser un proceso simple como muestra, en ese caso, la iconografía de que solamente pasábamos un mensaje de un emisor, un receptor, ¿ya? O un llamado telefónico de una persona y con el receptor al otro lado y no había mayor interferencia en el medio, cierto, del trayecto. Hoy día la tecnología de la información ha hecho que nos apropiemos de nuevas formas de comunicarnos, ¿ya? Los celulares, los computadores, las tablets, es decir, hoy día estamos hablando de lo que es o lo que se llama la digitalización de la comunicación humana. Ya hemos un poco dejado de lado, para bien o para mal, esta relación un poco de comunicarnos entre seres humanos y hemos adoptado hacerlo a través de plataformas digitales. La tecnología nos ha ayudado mucho en eso. Y en este proceso, cierto, de comunicación digital, vamos a hablar un poco de los múltiples procesos y los actores que intervienen en la emisión de un mensaje. Entendamos un mensaje dentro del contexto de la comunicación digital, ¿cierto? Como cuando yo hago un post en Facebook, Instagram o alguna plataforma social o alguna plataforma digital, ese mensaje cuando yo lo estoy articulando, lógicamente tiene que tener ciertos parámetros, ciertos códigos, cierto contenido que sea de interés y que llegue de una forma directa a el destinatario que va a ser mi cliente, ¿cierto? O algún consumidor que yo quiero atraer para que pueda vender productos, para que pueda generar cierto empatía y hagamos negocios, que es lo que en definitiva en este ciclo queremos ver. En este sentido, como yo les contaba, esta digitalización de la información, de cómo hoy día nos comunicamos a través de las plataformas sociales y las plataformas web, ya el contenido pasa a ser, cierto, datos, que es lo que vamos subiendo. Cada vez que enviamos un correo electrónico, que enviamos un mensaje de WhatsApp, que hacemos un post en Facebook o que hacemos un anuncio a través de los distintos servicios de publicidad de redes sociales o en la web, ¿ya? Estamos dando datos nuestros, datos de nuestro emprendimiento, datos de nuestra empresa, datos donde estamos nosotros produciendo, ¿ya? No crean que porque estamos, no sé, en una región alejada del mundo quizá, o en una comuna alejada, ya en la costa, en la cordillera, el resto del mundo, el resto de la comunidad digital no sabe dónde estamos, porque existe el geoposicionamiento y estos datos nos permiten identificar de dónde están saliendo los mensajes. Todos estos datos, como dice ahí un poco muestra la flechita, ¿cierto? Se almacenan en esta gran nube, ¿ya? Que llamamos Big Data, no sé si han escuchado hablar de Big Data, que es donde todas las acciones de comunicación, toda la información que procesamos, se transforma en datos y se almacena en esta nube global, que es donde también nosotros también nos colgamos y también recibimos información para la utilidad, en este caso, de nuestro negocio o de generar redes, ¿cierto? Con otras personas o posibles clientes. En este sentido, como yo les comentaba, el Big Data, ¿cierto? Esta nube de información digital almacena información, fotografías, nuestros datos comerciales, los likes, lo que nos gusta o no nos gusta en redes sociales, que en definitiva eso también marca una preferencia en el tráfico de datos digital, de cuál es mi comportamiento de navegación, mi comportamiento de compra, mi comportamiento, ¿cierto? Frente a distintas comunidades digitales, cuando yo doy like, ¿ya? Más que decir me gusta o es una manito levantada, es una preferencia, es una acción que yo estoy realizando en cuanto a cierto contenido. También mide los tráficos, ¿cierto? El dato, el consumo, cuánto contenido yo estoy levantando semanal, diario o por hora, a través de mis redes sociales, a través de mi sitio web, y también qué es lo que yo consumo. Direcciones, como yo les comentaba, los estados también de las redes sociales, mide también, por ejemplo, las historias, y por supuesto, números, ¿ya? Acá les voy a presentar un poco, para que nos hagamos una imagen de, antes de entrar a la comunicación efectiva como tal, de cómo es hoy día el mundo digital en Chile, bien aterrizado, ¿ya? Este uniforme de enero de este año, ¿ya? Incluso antes de la pandemia, por lo cual estos números tienen que haberse multiplicado o la conectividad que se generó durante el periodo de pandemia es mucho mayor al anterior proceso. Y ahí podemos decir que si en Chile tenemos 19 millones de habitantes, imagínense que en Chile, al 20, a enero de este año, hay 26 millones de conexiones de teléfonos móviles, ¿ya? O sea, lo que nos abre un mercado muy potencial para poder entender que los consumidores hoy día nos están prefiriendo o nos están visitando a través de su teléfono o de su smartphone, ¿ya? Lo mismo, tenemos 15 millones de conexiones de internet, ¿ya? Y en redes sociales, los usuarios activos también son 15 millones. Estas cifras son muy reveladoras porque indican que en Chile, ¿ya? No está polando esto a otros países, sino que en Chile, la cantidad de conexión o el hábito de consumo de datos de internet, de tecnología, es alto. Entonces, para ustedes, emprendedores, quienes todavía no dan el salto digital y no arman plataformas, ¿cierto? No arman, por ejemplo, redes sociales para negocios, es el momento de hacerlo y es una oportunidad porque hay demanda para aquello. En este sentido, bueno, viene la pregunta de Cajor, ¿cierto? Frente a este big data, frente a la globalización, ¿cierto? De los contenidos, la tecnologización de la comunicación humana, ¿cómo logramos diferenciarnos desde nuestras plataformas propias, ya? Si hay tanta oferta, si hay tantos competidores, si podemos pensar que Google es un mundo infinito donde quizás no nos vamos a poder ver, ¿ya? Eso lo podemos lograr a través de la comunicación efectiva, ¿ya? Y acá un poco, bueno, descripciones de qué es comunicación efectiva, ¿ya? Principalmente tiene que ver con cómo yo soy capaz, a través de un proceso de comunicación, emitir información que sea clara, sencilla y directa y que, sobre todo, el receptor de este mensaje lo entienda, lo comprenda, ¿ya? Es una forma clara y básica de cómo poder comunicarnos y ser efectivo, sobre todo, en la comunicación digital. Pensemos que cuando hacemos un post de Facebook, tenemos que ser precisos, tenemos que ser certeros para poder llegar en menos de un minuto a nuestro cliente, a nuestros consumidores o a nuestra red, ¿ya? Lo mismo pasa con Twitter o con distintas plataformas sociales. El sello de las plataformas sociales es la inmediatez, ¿cierto? Y la efectividad. No podemos poner textos tremendos, no podemos llenar tanto de fotografía, tenemos que entregar un mensaje claro y preciso que dé cuenta, en este caso, del negocio que tenemos, de los productos que queremos ofertar y de cuál es la promesa de venta que estamos haciendo, ¿ya? Muchas veces una comunicación efectiva en redes digitales no solamente se tiene que tender a entender de que estamos haciendo algo para generar venta o compra, si bien es un fin, ¿cierto? Pero también podemos hacerlo para fidelizar comunidades, ¿cierto? Para, por ejemplo, enganchar a otras comunidades. Si yo tengo un Facebook y un Instagram y quiero hacer un traspaso de comunidades, tengo que entender cómo hacer una comunicación efectiva y pertinente para cada red social, ¿ya? Como dice abajo, en la medida que nuestro mensaje sea lo más acotado, directo y comprensible, lograremos capturar la atención del receptor y generar engagement, que significa la empatía, ¿cierto? Acá, bueno, en la comunicación efectiva o asertiva se habla de siete Cs de la comunicación, ¿ya? Acá, recordemos que esto es un proceso de comunicación social, pero también se puede extrapolar a lo que es la comunicación digital. Y podemos hablar de ser coherente, cortés, concreto, completo, ¿cierto? Pero si lo extrapolamos, ¿cierto? A lo que es comunicación digital como tal, entiéndase, en todas nuestras redes y plataformas digitales, podemos verlo así, ¿cierto? Que ser coherente tiene que ver con la propuesta de valor, ¿cierto? La propuesta de contenido que nosotros vamos a publicar o vamos a subir en las redes o vamos a alimentar nuestro sitio web, ¿ya? Eso, por ejemplo, el ser conciso es ser claro. Como yo les decía, en redes sociales o en sitios web, la normativa, la regla es un mensaje directo, no extenso, ¿ya? Y que sea lo más claro y comprensible posible. Entendamos que cuando nos visitan nuestro fanpage o ven nuestro Facebook dentro del home, ¿cierto? El navegante solamente se da un par de segundos para identificar cuál es nuestro negocio, cuál es nuestra empresa a qué nos dedicamos. Entonces, si en realidad los textos, los contenidos que están impresos, los contenidos dentro de estas plataformas son extensos, vamos a perderlo. Tenemos que lograr cautivarlo en el menor tiempo posible y para aquello hay que ser claro. Lo mismo la redacción, la información que sea completa, ¿ya? Cada vez que subamos contenido o que queramos hacer una comunicación efectiva, tenemos que fijarnos en que esté la información correcta, ¿ya? Lo vamos a revisar ahora más adelante. Y por último, como les decía, tener el objetivo claro antes de hacer una comunicación y ser directo a quienes queremos llegar. En este sentido, se habla mucho hoy de lo que es la comunicación 360, ¿ya? Cuando ustedes, no sé, se enfrenten a un plan de marketing o un plan comunicacional, van a ver este concepto de comunicación 360. Lo tiene que ver con que hoy la comunicación no es lineal, ¿ya? Una comunicación efectiva engloba muchos procesos, muchos canales y muchas redes de las cuales tenemos que estar atentos a la hora de poder ser efectivos y llegar con nuestro mensaje claro a la mayor cantidad de destinatarios posible, ¿ya? Antes de comunicar acá, vamos a revisar ciertos tips, ¿cierto? Que son clave antes de emitir un post, ¿cierto? O hacer alguna publicación web o simplemente contratar un anuncio. Lo primero es tener claridad en el mensaje. Como yo les comentaba, si no sabemos lo que queremos ofertar, cuál es nuestra promesa, ¿ya? ¿Para qué queremos hacer la publicación o la comunicación? No tiene sentido hacerla. Nos va a hacer un perjuicio más que un beneficio, ¿ya? En este sentido puede ser que yo quiera hacer una publicación, una comunicación digital para generar más ventas, solamente promocionar mi producto, mostrarme y presentarme o fidelizar a mi comunidad, a mis clientes que yo tengo, compartirles contenido de lo que yo estoy haciendo. En estos tiempos de pandemia, en realidad quizás no era el momento tanto de vender, ¿ya? Quizás era el momento más de fidelizar, de que nuestras comunidades digitales no se perdieran, no supieran más de nosotros, estar presentes junto con ellas y acompañarlos con nuestros contenidos, por supuesto. Segundo punto, perdón, identificar al destinatario, ¿ya? Es muy importante en esto la segmentación de público. ¿A quiénes yo quiero llegar con un mensaje? Tengo definido, por ejemplo, quiénes son mis audiencias en Facebook, en Instagram, ¿ya? Quiénes ven mi canal de YouTube o quiénes siguen mi sitio web o un blog que yo pueda tener. Eso es clave a la hora de poder planificar una comunicación efectiva, saber a quiénes yo les voy a escribir, a quiénes les voy a enviar el mensaje y cómo lo voy a hacer, ¿ya? De lo contrario, si yo desconozco a quiénes le estoy haciendo, estoy haciendo una comunicación ineficaz y que en realidad va a pasar desapercibida y estamos perdiendo nuestro tiempo y recursos y que ustedes contratan alguna opción de pago para promocionarla, ¿cierto? Tercero, identificar el canal por el cual se comunicará. Esto también es fundamental. Una comunicación de contenidos efectivos no es lo mismo hacerlo en Facebook que hacerlo en Instagram, que hacerlo en Twitter o en distintas redes sociales o en un sitio web, ¿ya? Cada sitio, cada red social tiene un código específico de cómo publicar y cómo subir contenido que sea de interés y que genere engagement, que era la empatía que hablábamos, ¿cierto? Y eso también hay que tenerlo bastante claro, ¿ya? Yo no puedo, por ejemplo, en Instagram pegar un texto eterno porque nadie lo va a leer, porque en Instagram la función principal es visual, ¿ya? Cuando yo hago una impresión, cuando paso por Instagram, yo me quedo en la impresión visual de la fotografía, que puede contener una gráfica de anuncio y bajo a la lectura, ¿ya? En Facebook es un poco más al revés, me puedo dar tiempo a la lectura, pero tampoco hay que abusar de aquello, ¿ya? Entonces hay que entender los códigos bajo los cuales las plataformas hoy día pretenden comunicar, ¿ya? Punto número cuatro, clarificar la información, lo que hablábamos anteriormente. Tenemos que tener claro cuál es nuestra oferta, cuál es nuestra promesa de venta, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos ofrecer, ¿ya? Si yo soy un pequeño productor, tengo que tener claro cuál es mi producto, con quién estoy compitiendo, compitiendo, cómo lo voy a presentar, si yo, por ejemplo, hago la producción con denominación de origen, tengo que mostrarlo, ¿ya? Eso es un punto a favor en favor de la comunicación efectiva, ¿ya? También lo mismo para el servicio del turismo, es muy importante cuando yo hago publicaciones tener muy preciso el precio, ¿cierto? Que estoy cobrando por el servicio, o lo que vale el servicio, el periodo de la vigencia, cuáles son las condiciones de que voy a contratar este servicio. Porque después va a pasar que si me equivoco o no estoy claro en eso, uno, va a llegar una persona que contrate la oferta, ¿cierto? O se interese por mi servicio, y me va a pagar menos porque era lo ofertado, está fuera de plazo de la vigencia de la promoción, y vamos a tener problemas. Entonces, en eso hay que ser claro, poner sobre la mesa las cartas como son, ¿ya? Quinto, tenemos contenido de valor, ¿cierto? No hay que publicar cualquier cosa, hay que ser muy claro en ello, hay que trabajar una propuesta de publicación, trabajar una propuesta, ¿cierto? De comunicación, donde la información que yo vaya a subir le genere interés y sea de valor para mis audiencias digitales. De lo contrario, no voy a tener likes, va a ser una acción perdida, y, lógicamente, estoy desprestigiando lo que es mi sitio, mi comunidad, y se me van a ir viendo los seguidores. Entonces, es importante que el contenido que subamos sea de interés, sea de valor, y genere sobre todo empatía. En las redes sociales, la clave que prima es la empatía, es decir, las publicaciones tienen que ser, entre comillas, amistosas, tienen que generar reciprocidad, tienen que generar que haya después, no sé, una respuesta positiva, donde lo contrario no tiene sentido, ¿ya? También muy importante es el apoyo visual. Utilicen fotografías de calidad y también utilicen video. Hoy no es necesario, cuando ustedes hagan comunicación digital, no es necesario contratar a productoras para que hagan fotografías o video, ¿ya? Hoy día la calidad técnica de los teléfonos celulares, o de cámaras fotográficas, es muy superior y pueden hacer un muy buen producto, ¿ya? Ustedes mismos, y sin la necesidad de estar incurriendo en esos gastos que en realidad son elevados. Ahora, lógicamente, si yo quiero ser más profesional en encontrarme, no sé, o enfocarme en una campaña publicitaria a mediano plazo que genere impacto, bueno, ahí sí es aconsejable, ¿cierto?, contratar la asesoría o el apoyo de un profesional audiovisual que pueda ayudarnos con los contenidos, ¿ya? Y por último, el canal de respuesta, ¿cierto? Antes de publicar algo, nosotros tenemos que estar atentos a cómo esa gente va a asimilar la publicación y nos va a responder y tenemos que estar atentos también a devolver con las consultas, ¿ya? Es decir, tengo habilitado, por ejemplo, mis correos electrónicos, ¿ya? Reviso periódicamente o tengo habilitado mi inbox, es el canal inbox, ¿cierto?, a través de Facebook, Instagram, por ejemplo, que es por lo general donde se está comunicando la gente hoy. Entonces, es importante estar atento a aquello. Si dejamos eso de lado o lo dejamos en el aire, lo más probable es que esas personas se van a ir a nuestra página, ya no van a ser más nuestros seguidores y también nos van a perjudicar en las recomendaciones. Como yo les decía también, es importante saber en qué redes sociales publicar y cómo hacerlo. No todas las redes sociales, ¿cierto?, son lo mismo o tienen los mismos criterios de publicación. En esto va a depender mucho la comunicación efectiva o eficaz que podamos hacer, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice Facebook, la funcionalidad de Facebook es para darnos a conocer, ¿cierto?, es una red social de amistad, de visibilidad y de fidelizar clientes. Es muy distinto a lo que puede ser, por ejemplo, Instagram o YouTube que tiene otras funciones. Entonces, a medida que podamos conocer e identificar cada particularidad y cada función que tiene la red social en la que yo voy a hacer comunicación, es clave para entender cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Muchos de ustedes, yo sé que manejan Facebook, tienen canales de YouTube o, por ejemplo, manejan también Instagram, pero el manejo social que le podamos dar, ¿cierto?, en cuanto al tratamiento de información a estos tipos de redes sociales para nuestro negocio, es muy distinto a hacerlo con un enfoque comercial. O sea, hay que tener claro eso. No le estamos hablando al amigo ni le estamos hablando a la tía, ni al tío, ni al primo. Estamos hablando con clientes. Estamos tratando de lograr posicionamiento y ganancia de mercado. Por lo cual, tenemos que tener ciertos parámetros de venta establecidos en nuestros productos y también de la promesa del producto. Acá tenemos también los horarios, que es muy importante para hacer una comunicación efectiva en una plataforma digital o red social. Es muy importante hacerlo en los horarios que estas mismas redes sociales han establecido y miden, ¿ya? Cuando es cuando más gente se conecta o cuando hay mayor cantidad de interacción. No es lo mismo, por ejemplo, en Facebook hacer una publicación fuera del horario punta, como sale ahí, porque voy a tener menos métricas, la gente no está conectada y esa publicación se va a perder, ¿ya? Pero si yo lo hago en el horario punta, tengo un 50, un 60% más de probabilidad de que la lean, la comparta y se viralice con mayor sentido, ¿ya? Eso, lógicamente, me va a permitir aumentar mis métricas y también aumentar el posicionamiento digital de mi plataforma. Ahí lo mismo en Instagram, ¿ya? El horario fuerte, por ejemplo, dice ahí entre las 11 de la mañana y la 1 p.m., de las 7 y las 9. También tenemos que entender un poco el tema del público que navega en Instagram. Por lo general, el público de Instagram es un público de segmento más joven, ¿ya? Y Facebook también está pasando ya de ser un público de segmento joven, ¿ya? Facebook tiene quizás mejor plataforma para negocios que Instagram. Entonces, son distintos medios que tenemos que ir evaluando a la hora de fijar una estrategia para comunicarnos digitalmente. Bueno, acá pasamos un poco a revisar y a englobar de lo que veníamos hablando, de que no se puede publicar o hacer cualquier acción comunicacional, ¿ya? No se puede publicar cualquier cosa, cualquier post. Tiene cierta estructura y tiene también cierto contenido que tenemos que entender. Lo que decíamos al principio, tiene que ser un contenido de valor, que sea atractivo, que genere que nos den likes o que se viralicen, ¿ya? Si no, no tiene sentido hacerlo. Y como dice ahí, algunos tips, no utilizar textos intensos, ¿cierto? Si queremos informar o contener más información, fijemos algún link que nos llegue a algún sitio, por ejemplo, un sitio web nuestro, nuestro negocio, donde la persona que ingrese pueda ver más información o bajarla, ¿ya? En el caso, yo les decía, tiene que ser contenidos positivos, que generan empatía y que nos permitan los likes, ¿ya? Siempre, siempre incorporar fotografías de buena calidad, ¿ya? Cuando me refiero a buena calidad, me refiero al peso, ¿ya? Fotografías que no se pixelen, que no tengan mala resolución, ¿ya? Porque eso lógicamente afecta la estética del posteo, ¿ya? Podemos utilizar también gráficas que sean atractivas y aclaratorias, con mensajes de llamados, ¿ya? Eso también va a apoyar la impresión visual cuando llegue la persona y pase por nuestro Instagram, nuestra red social, y vea que en realidad es atractiva de quedarse ahí y seguirla, ¿ya? Los horarios, como también comentábamos, publiquen dentro de los horarios que son de alto tráfico, ¿ya? Privilegiarlo en esa franja porque nos va a permitir que nuestro contenido, nuestra comunicación, sea compartida de una manera efectiva y llegue efectivamente al público destinatario, ¿ya? Y, bueno, hablábamos también del contenido visual, porque es importante aquello. Acá tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar. Por ejemplo, al lado izquierdo de la pantalla, donde está dividido, tenemos un posteo de Instagram, ¿ya? Que, lógicamente, ahí lo que más llama la atención porque está bien trabajado, es la impresión de la foto, ¿ya? Ahí hay una fotografía con una buena gráfica explicativa desarrollada y, por segundo plano, si yo me quedo en la primera impresión, bajo y leo, lógicamente, el contenido del Instagram y le daré mi me gusta, lo compartiré y lo viseré. Pero, si es que la fotografía no fuese de esa calidad o bajo ese trabajo estético, lo más probable es que yo ni siquiera me hubiese detenido en aquel post, ¿ya? Lo mismo, al lado derecho tenemos un buen y un mal posteo de Facebook, ¿ya? Ahí tiene que ver con una marca de ropa, ¿cierto? Y, como pueden ver, en el primero, cuando yo hago la primera impresión, que es la primera lectura, veo solamente texto, una sábana de texto que no me voy a detener a leer. Y esto, lo que yo les comento, está ya medido dentro de las métricas de las redes sociales, ¿ya? No es que lo estemos inventando. La gente, simplemente, se queda con las primeras impresiones y eso es la puerta de entrada al contenido, a una comunicación mayor. Entonces, utilicen en Facebook textos breves, títulos enunciados y con un buen apoyo de fotografía. Si quieren más información, deríbenlo a la biografía o deríbenlo a un link donde puede la gente descargar información complementaria. Pero, las redes sociales se basan por la instantaneidad, la espontaneidad y el poco tiempo que destina también el usuario, o en este caso a los clientes, en navegar por aquello. Acá también tenemos, para la gente del servicio del turismo, típicos posteos que se hacen o anuncian, más que todo, en sitios web importantes de promoción, como TripAdvisor, Booking, Groupon, Airbnb, donde aquí sí que hay que hacer un buen trabajo de detalle del contenido para que la comunicación sea efectiva. Acá tenemos, por ejemplo, un buen trabajo arriba, con un buen set de galería, ya, tenemos también ahí información muy clave que va a ser el punto de enganche para quizás comprar la oferta. Eso se trata de un hotel en Valdivia, por ejemplo, ahí estipula que está cerca de la universidad, que tiene puntos de Wi-Fi gratitos, que tiene estacionamiento gratis. En realidad, todos los atractivos que complementan, ¿cierto?, que yo pueda comprar este servicio de estadía o de alojamiento, ¿ya? Ahí nos está quizás vendiendo directamente el alojamiento, la prenoctación. Se está vendiendo el entorno que genera esto. Y eso hace mucho más válida la oferta y atractiva. De hecho, bueno, ahí está al lado derecho aparecen los me gusta y los comentarios que dejan los clientes, ¿ya? Y abajo tenemos también para quienes productores que, no sé, publican, por ejemplo, en sitios de venta de productos directamente, alimentos, gourmet, qué sé yo. Aquí es clave el uso de la fotografía, ¿ya? Cuando yo publico productos gourmet, publico alimentos o publico productos con cierta identidad particular, es muy recomendable aquí contratar el servicio de un profesional de la fotografía para que nos haga un buen book, ¿ya? Y nos permita mostrar en redes sociales, en portales de búsqueda, nuestro producto de la mejor manera atractiva posible, ¿ya? En este caso quizás yo veo la foto de los sándwiches, ¿ya? O de la pizza y ni siquiera estoy leyendo ajo, pero ya, como la fotografía es bien trabajada, ya me genera empatía y me genera que yo pueda interesarme en comprar ese tipo de productos. Acá tenemos también otro ejemplo que son las recomendaciones. Aquí hay que estar muy atento al feedback, que es el punto 7 que yo les comentaba de nuestros canales de post-venta que tendríamos que tener y que también son parte de la comunicación efectiva, ¿ya? Pueden enaltecernos o pueden hundirnos, así literalmente. Hoy en día, como yo les decía, la penetración del smartphone, de los teléfonos inteligentes tanto en Chile que tenemos columnistas, tenemos jueces y comentaristas en todos lados. Una persona que entra a nuestro local y se sale descontenta en el mismo local o saliendo puede hacer un mal comentario o subir una red social, se viraliza y nos va a perjudicar en el rendimiento de nuestro negocio o enaltecernos con un buen comentario, ¿cierto? O darnos me gusta y viralizarlo. Entonces tenemos que estar muy atentos siempre a cuando hacemos una comunicación digital, un posteo, escribimos algo en nuestro blog, por ejemplo, estar atento a qué nos van a devolver, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la respuesta? Responder en los tiempos, darle siempre respuesta, nunca dejar de revisar ni responder, ¿ya? Porque eso es mal visto, mal evaluado por los navegantes y estar atento a aquello, el canal de postventa. Acá también yo les dejo un poco en comunicación efectiva lo que se está haciendo hoy, Arto, y es una herramienta gratuita que ustedes pueden emplearla desde sus casas y para potenciar su emprendimiento y sobre todo para fidelizar a los clientes con información permanente, son las campañas de email marketing, ¿ya? El email marketing no sé, les debe haber llegado muchas ofertas, promociones, sobre todo el turismo que lo envía con estos tiempos de pandemia, todas las empresas se han abocado a esto, a sus correos web, ¿cierto? A sus correos electrónicos, donde aparece este armado gráfico con información que presenta un poco las ofertas, promociones y detalles de la empresa o el emprendimiento, ¿ya? Esto se puede hacer a través de una plataforma que es muy sencilla, que es gratuita en un principio, ¿cierto? Pero, y se llama MailChimp que aparece arriba, ¿ya? Tienen que crearse una cuenta de usuario y ustedes mismos pueden diseñar con plantillas preformadas como aparece ahí, pueden diseñar una campaña de email marketing, ¿ya? Donde en este caso a través de también el recurso de fotografía, el recurso de textos más que todo publicitarios, vínculos, pueden colgar videos, pueden hacer una buena campaña de fidelización y de promoción a sus clientes a través de correos electrónicos, ¿ya? Esta herramienta, lo bueno, dentro de las particularidades que tiene, es que permite, por ejemplo, realizar campañas, que son los envíos de los correos, a más de 500 clientes por envío, ¿ya? Cosas que a veces en nuestros correos Gmail que son limitados si tenemos la versión estándar, van a dar más de 20 correos y ya quedamos con carpetas spam o simplemente no salen o no llegan. En estas herramientas de lanzadores de email marketing, podemos llegar a un gran número de clientes si nosotros tenemos una base de datos también, ¿ya? Libera la cuenta, como yo les decía, no colapsa nuestro correo electrónico, permite la fidelización sobre todo, esto está enfocado en fidelización de nuestros clientes y consumidores. Es de fácil diseño, no es complicado hacer una plantilla como la que estamos viendo al lado izquierdo, porque está todo prediseñado en esta plataforma. Ustedes solamente tienen que subir la fotografía en los formatos, pueden ahí mismo completar los textos, pero la idea aquí es que es algo visual, atractivo y que llega directamente al correo de su destinatario y cliente y puede generar también una buena estrategia de venta. Y como les decía, hay planes gratuitos, no todo MailChimp para iniciar campaña es gratuito. Ahora, si ustedes quieren después comprar templates o plantillas de mayor complejidad, ahí pueden hacer un cargo mensual o también si quieren llegar a un mayor número de clientes en vez de 500 a 1000 a 3000, también deben de pagar. Pero es un muy buen ejercicio para que lo puedan implementar en sus empresas, empezar a iniciar campañas de comunicación digital a través del email marketing. Bueno, y finalmente comentarle esto un poco. La verdadera comunicación es la respuesta a lo que recibimos. Ese es el mejor filtro o la mejor la mejor pesquisa si lo estamos haciendo bien o mal en el mundo digital. En el mundo tradicional, la vida, en realidad los canales de post-venta de reciprocidad son menos a los del mundo digital. Acá, un correo, un post, un comentario o como les decía, un me gusta o no me gusta nos va a marcar la diferencia si estamos haciendo bien las cosas desde el punto de vista de entregar nuestra información como una base de una comunicación efectiva. Así que, atentos emprendedores a los canales que vimos, ¿cierto? Implementen nuevas estrategias de comunicación, pero siempre fíjense que la comunicación efectiva es sencilla, clara, directa y tiende a que le entreguemos la información precisa para que el consumidor final o el cliente pueda tener una decisión de compra directa y lógicamente generemos negocio. ¿Viste la presentación? Agradecerte entonces Cristian Arregada, periodista entonces en esta primera etapa nos presentó comunicación efectiva para plataformas digitales. Lo dejamos a la espera Cristian porque después se va a sumar a nuestro conversatorio y de inmediato vamos a presentar a nuestra emprendedora todo el conocimiento que nos entrega Cristian lo conversamos con nuestra siguiente expositora en la materia práctica en lo que significa estos conocimientos cómo lo ha vivido cómo lo ha patentado cómo lo ha graficado en su emprendimiento y para ello presentamos a nuestra emprendedora en la jornada de hoy Paula León ¿Cómo estás Paula? Buenas tardes bienvenida a Futuro Digital Hola buenas tardes muy bien agradecida la invitación Sabemos que tienes algunas sorpresas así que te explicamos primero la modalidad tienes 30 minutos entonces para exponer y después te vas a sumar a lo que va a ser el conversatorio antes de eso sí sabemos que tenemos una presentación un video así que vamos a pedir que vamos a pasar esta presentación y después comenzamos con tu presentación Paula Emprendedora Local también que participa en Comunicación y Ventas la sesión número 3 de Futuro Digital Perfecto Hola soy Paula León de la religión de la arancenía tenemos un emprendimiento de cosmética natural saludable utilizamos plantas tierras y flores de nuestra región como maqui murta caléndula para elaborar cosmética natural y ahora nuestra nueva línea de maquillaje eso es a modo de introducción entonces para conocer un poco a lo que se dedica Paula y ahora Paula tienes tu tiempo para que puedas presentarte para que conozcamos tu emprendimiento que es manzanilla.cl cosmética y bienestar natural es así o no Paula ahora sí así es ya les voy a compartir pantalla para que veamos una lámina y podamos conversar un poco más en detalle acerca de esta experiencia que hemos tenido ya ahora sí ahora lo pueden ver sí súper bien Paula tienes tu tiempo ahora para que puedas exponer hola buenas tardes los saludo a todos nuevamente muy agradecida por la invitación bueno vamos a compartir un poco lo que hemos hecho en este tiempo aquí hay una línea de tiempo ya de 10 años llevamos 10 años trabajando en esto de cosmética natural en algo que nos gusta muchísimo esto inició el 2010 ya como una forma de poder trabajar y también estar al lado de nuestros hijos ya muchas mamás queremos estar más presente en la educación de nuestros hijos y bueno esta para mí fue una alternativa que partió primero haciendo regalos ya yo hacía sales de baño los usaba con mis hijos jabones y todo después los regalaba y bueno y las amigas empezaron a comprarlo a comprarte y esto poco a poco se transformó en un negocio ya se transformó en una alternativa para trabajar y estar cerca de mi familia siempre pensé que manzanilla tenía que trabajarse como marca ya entonces la idea siempre fue distribuir a tiendas ya y vender por mayor ya no solamente vender al detalle entonces durante ese tiempo bueno no teníamos página web ya empezamos solamente con redes sociales en ese tiempo facebook y armamos un blog ya y en este blog hablamos un poco del bienestar natural y compartíamos lo que estábamos haciendo en el 2013 bueno esto fue maravilloso porque en solo tres años nosotros habíamos vendido bueno seguíamos distribuyendo tiendas y teníamos cercanía con el público porque participábamos en algunas ferias ya en ese tiempo las ferias eran como incipiente también era incipiente la cosmética natural ya había muy poca cosmética natural en Chile entonces era un poco difícil porque tampoco estaban las materias primas ya no existía nadie vendía carité nadie vendía los emulsionantes los aceites de macadamia no existían acá pero nos juntamos en ese tiempo tres o cuatro amigas y traíamos fuera de Chile fuera de Chile estas materias primas ya bueno no sé traíamos no sé 30 kilos de aceite coco cosmético los repartíamos entre nosotros y con eso hacíamos nuestro trabajo muchas de ellas todavía continúan con su empresa otras bueno han derivado a otras áreas y en el 2013 ya con un trabajo de tres años empezamos a participar por supuesto de todo esto de todos estos fondos concursables de Corfo de Cercotec y nos adjudicamos un PEL de Corfo ya esto fue maravilloso porque fue nos adjudicamos un millón y medio de pesos pero además una mentoría ya que nos ayudó a ordenarnos nos ayudó a planificarnos de la mejor manera y con este fondo nosotros compramos un destilador ya la idea era destilar nuestro propio aceite y bajar los costos ya y compramos además máquinas y batidoras para poder hacer así poder hacer recursos de saponificación ya de elaboración de jabón esto funcionó fue muy bueno con el destilador además pude hacer clases de destilación de extracción de aceites esenciales y ahí pude estar vinculada a otras instituciones como la municipalidad CENSE PRODEMO por supuesto que ha sido muy importante porque nos llamó para hacer clases en comunidades y en el 2015 tuvimos nuestro primer sitio web ya muy muy simple este sitio web era muy bonito también postulamos un fondo a una fundación y nos dedicamos una página web gratis pero sin carro de compra ¿ya? pero lo importante era aparecer ¿ya? lo importante era estar presente ¿ya? y que nuestra marca se empezara a ver y estuviera ahí en la búsqueda de SEO ¿ya? entonces si no funcionó aumentamos también ahí un poco las ventas de distribuidores y seguimos trabajando pero en el 2016 ese fue un año maravilloso porque comenzamos una relación con el centro de negocio de la localidad de Cercotec ¿ya? y ahí estuvimos bueno hasta ahora hemos tenido mentorías ¿ya? asesorías capacitación mi formación profesional es de en diseño ¿ya? no tengo formación profesional en administración así que en este tiempo he tenido que ir aprendiendo ya muchísimo de administración he aprendido bastante me falta mucho pero he aprendido mucho el centro de negocio me ha ayudado un montón en esto y por supuesto lo máximo fue que el centro de desarrollo la corporación de desarrollo de la localía abrió un fondo y postulamos y nos ubicamos tres millones de pesos y ahí fue maravilloso porque nos pegamos un salto tremendo fue muy fácil postular muy fácil porque no tenías que tener un proceso productivo muy distinto no tenías que tener un ingrediente mágico para hacer algo no era muy difícil sino que tenías que tener claridad en tu planteamiento claridad en lo que querías hacer y tener un producto que ya tuviese ventas y escalable así es que nos ubicamos este fondo y fue espectacular porque con estos recursos pudimos comprar máquinas que nos permitieron maquilar nuestros productos con menor merma pudimos aumentar la producción el volumen de producción si bien antes podíamos hacer cinco o seis kilos de crema con estas máquinas podíamos hacer hasta ahora podemos hacer 20 o 40 kilos de crema en una tarde podemos llegar mucho más y envasar también es mucho más fácil ya entonces la verdad que fue espectacular con ese apoyo por supuesto que tuvimos pudimos reaccionar mucho mejor a los requerimientos de nuestros distribuidores antes nos demorábamos un poquito más ya nos demorábamos tres o cuatro días hasta una semana entregar los pedidos grandes pero ahora claro con la producción con el stock permanente de productos podíamos reaccionar mucho más rápido y esto nos permitió tener más distribuidores y en el año siguiente en el 2017 pudimos tener nuestro propio taller fue espectacular saqué las cosas de la casa saqué los envases las cajas porque ya estaba abarcando muchísimo la casa con todas mis cosas y fue espectacular bueno mis hijos ya estaban más grandes era el momento también apropiado y bueno nos pudimos organizar mucho mejor mi tiempo se volvió más eficiente por supuesto la producción también el aumento de ventas nuevos productos desarrollo la verdad que ha sido muy beneficioso para nosotros este fondo que nos adjudicamos con la corporación y bueno luego en este taller ya yo me subí a un co-work con otra gente me ha gustado esto de trabajar con más gente este trabajo colaborativo es maravilloso nos beneficia a todos y seguimos en esto y con una amiga en el 2017 decidimos arrendar nuestra propia casa tener nuestro propio co-work ya mi amiga tiene es ceramista ella es Kerra Gres la Ana María Catalán y con Anita empezamos con otro co-work La Puerta Azul también un trabajo colaborativo y abrimos una tienda colaborativa e incluimos a más a más amigos en ese año también fuimos llamados por Corfo y participamos en el nuevo Amazon ya así es que uno de nuestros productos los residuos ambientales están siendo vendidos ahora en esta plataforma bueno aquí con más cercanía a la e-commerce ya sabíamos que el tema de e-commerce venía fuerte teníamos que prepararnos y Cerco Tech abrió una postulación para un financiamiento de una página web con carros de compras postulamos decimos y esto estuvo listo a fines de noviembre así es que estábamos listos pero yo con un poco de temor porque mi fuerte siempre fue el distribuidor mayorista ya y en Temuco solamente tenía tienda solamente vendía el detalle en la tienda propia ya bueno el 2020 todo nos cambió la realidad nos cambió a todos y tuvimos que adaptarnos ya esto ha tenido pros y contras pero de estos de estos contras que podemos apreciar al principio hemos salido fortalecidos hemos podido tomar distancia y la verdad que esto ha sido muy bueno porque si bien antes al detalle solamente podíamos vender en Temuco ya ahora nuestro nuestro canal de venta nuestra cobertura se amplió a todo Chile nosotros participamos en ferias y en algunas porque nos gustaba estar en ferias que estuvieran muy relacionadas con diseño muy bien preparadas partimos este año en la primera nuestra primera feria fue una que hizo la corporación la feria de la Araucanía que fue espectacular en el pabellón muy muy buena y bueno participábamos solamente en algunas ferias pero esto nos abrió la posibilidad de estar en todo Chile trabajamos este e-commerce con este con esta con nuestra página web bueno en marzo tuvimos venta cero ya o sea las primeras de semana venta cero entonces la verdad que hicimos fue un poco observar que pasaba y ver cómo nos podíamos adaptar y bueno enriquecimos mucho este e-commerce y ha sido muy auspicioso para nosotros de hecho en este año en mayo para el día de la mamá duplicamos las ventas y si no duplicamos las ventas con respecto a la tienda ya en ventas de la tienda del año pasado de la misma fecha así es que la verdad que funciona ya requiere trabajo era algo desconocido para nosotros pero funciona y funciona muy rápido vamos a pasar a la segunda lámina y aquí bueno podemos ver un poquito y les voy a contar un poco de qué es lo que hemos hecho para que esto funcione ya bueno yo les decía que esto ha sido una sorpresa para nosotros porque si bien sabíamos que las ventas iban apuntaban siempre al comercio online no teníamos mucha experiencia en eso ya bueno al principio que hicimos observamos que pasaba ya vimos como dijo cristian hay que ser aceptivos con los clientes ya nosotros lo hicimos y que hicimos al principio no estábamos vendiendo en marzo y tampoco era el momento para vender ni siquiera hacer ofertas así es que empezamos solamente a postear datos y cosas de cosmética que la gente podía hacer en casa ya creíamos que de esa manera podíamos ser un poco asertivos estar ponernos en el lugar de los demás y que los demás también pudiesen hacer algo entretenido y seguir cuidándose en casa con cosas que tuviesen al alcance ya seguíamos con nuestros posteos en Instagram en Facebook ya y bueno también empezamos a ver qué es lo que necesitaba la gente necesitaba la gente que le despacháramos a su casa ok entonces por supuesto uno no puede hacer todo junto con otras amigas preguntando qué pasaba por supuesto lo que hay que hacer en ese minuto también es conectarse con más gente insisto en el trabajo colaborativo porque es muy bueno participar de otros talleres ya conocer más gente la gente te comparte datos ya darle trabajo a los demás bueno y aquí ofrecimos el despacho gratuito dentro de Temuco y también despachar fuera de Chile perdón dentro de Chile y por supuesto ofrecer la opción de regalos ya darle solución a los clientes ponerse en el lugar de la gente la gente quería saludar a su mamá y no podía viajar entonces ofrecíamos la opción de entregar los regalos como regalos presentados con hitos y además con una tarjeta personalizada ya los clientes nos envían la información nosotros imprimimos la tarjeta la ponemos en la cajita por supuesto todo muy lindo y lo entregamos bueno esas son una de las cosas que podían funcionar ya cuando empezaron a aumentar las ventas claro si tienes dos o tres ventas al día no hay problema ya pero te vas dando cuenta y cuando aumentan los pedidos tienes que tener mucho más organización ya y aquí tienes que tener de nuevo contacto con los demás ya entonces empezamos a ver que habían opciones también de despacho ya Starken tiene 10% de descuento en la opción de Partner ya Correos de Chile con una tiene 20% de descuento con despachos ya entonces hay que verlas tenemos que ver y buscar opciones para el cliente ya saber cuánto puede acostar aproximadamente un despacho a un cliente porque el cliente te va a preguntar ya y tenemos que tener esa respuesta ya es importante por lo menos para nosotros no hacer falsas promesas ya no podemos ofrecer ya despachar algo en 24 horas si realmente no podemos porque tenemos muchos pedidos o porque el producto no está listo ya muchos de nosotros hemos tenido que seguir trabajando en casa ya y esto significa además que tienes que hacer las tareas de la casa más tu trabajo y además si antes tenías colaboración con otra gente o con otros colaboradores ya yo tenía dos personas que trabajaban con nosotros medio tiempo y ahora no están ya entonces significa que te demoras un poco más ya y tienes más trabajo entonces es importante ser claro en las promesas que podamos hacer los clientes ya así los fidelizamos ya creemos que un cliente fidelizado un cliente satisfecho por supuesto que nos va a recomendar por supuesto que nos va a retribuir mucho más ya que captar unos clientes de hecho Cristian lo tiene que haber dicho es mucho más barato fidelizar un cliente que captar uno nuevo ya en esto tenemos claro que el tiempo ha sido un es un recurso muy importante así es que hemos externalizado lo que más hemos podido así también nos ayudamos mutuamente ya darle trabajo a otro es la única manera y otro me da el trabajo a mí es la única manera que vamos a salir de esto ya si nos cerramos entre nosotros ya en nuestro propio trabajo o haciendo todo nos vamos a colapsar no podemos responder a tiempo ya vamos no vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo porque también esto si tenemos un emprendimiento es porque hemos querido hacerlo también ya muchas veces hemos elegido ganarnos la vida con algo que queremos ya y tenemos que disfrutarlo ya entonces en esto tenemos que apoyarnos con otras personas y en este trabajo colaborativo nosotros trabajamos con comunidades ya impartimos clases de talleres de cosmética natural y ellos son proveedores nuestros de algunos aceites esenciales y plantas fibras y en este trabajo colaborativo bueno ellos por supuesto con mala señal lejos de Temuco etcétera sus ventas también se fueron a hacer o por vivir también tienen productos naturales así es que ahora están incorporados en nuestro sitio web ya el trabajo colaborativo es para todos ya es para todos no solamente para nosotros bueno ¿cuál sería mi recomendación en cómo vender ahora? ya por supuesto hay que vender en redes sociales ojalá tuvieses tu propio sitio web ya un carro de compra pero si no los tienes hay muchas opciones ya hay otros marketplace ya puedes vender por Instagram puedes vender por Facebook puedes vender toma cursos ya para vender bien no lo hagas tan improvisado ya hay cursos pequeños que puedes tomar que son gratis otros que no lo son pero están disponibles de cómo vender lo que dijo Cristian ya el email marketing ya nosotros lo implementamos ahora ya tomamos un curso y ahora estamos implementando la fidelización de clientes a través del email marketing ya ya ha funcionado esa plataforma que tú nombraste es fabulosa incluso puedes personalizar el envío de los correos puedes tener una métrica de quién abrió quién abrió tu correo cuánto tiempo lo observaron ya quién respondió etcétera ya lo mismo con tu propio marketplace ya es el contar con tu propio marketplace la verdad que te ordena muchísimo ya puedes saber puedes tener un control exacto del inventario puedes saber qué producto se vendió ya puedes saber qué categoría de productos está vendiendo cuál está flojo cuál entonces tú puedes tomar decisiones respecto a eso y puedes saber dónde tienes que apuntar la publicidad ya y cuándo cuál es el momento para hacerlo ya los mismos clientes te van diciendo te van te van enseñando y te van indicando en cierta temporada lo que necesitan ya a lo mejor necesitan no sé más cuidados para el resfrio en mi caso ya o después no más cuidados para la piel o más regalos etcétera las mismas ventas te van indicando eso y en un marketplace eso está muy ordenado ya y eso facilita mucho el tiempo y mucho tu trabajo respecto a lo que ha pasado en este tiempo con el COVID bueno habían muchas cosas que nosotros no hacíamos ya nosotros no vendíamos al detalle ya nuestras ventas en Chile eran despachos no sé dos despachos al mes ya y solamente al detalle teníamos la tienda propia aquí en Temuco ya bueno qué pasó que con esta la implementación de nuestra tienda online ya esto nos abrió el mercado ya fue increíble porque ahora vendemos desde Antofagasta hasta Chile Chico Coyaique y la verdad que la gente anda buscando ya tus productos tienes que tener buena información como decía Cristian tienes que tener buenas fotos y por supuesto estar dispuesto a responder las preguntas de tu cliente de manera oportuna ya tu sitio web por supuesto que si quieres elegir uno o cómo hacerlo en mi caso yo dudé muchos años porque quería tener un sitio web que fuese autogestionable que yo pudiese cambiar las fotos ya por supuesto no puedes tener un sitio web si tienes las mismas fotos todo el año ya si no cambias tu oferta si no tienes productos nuevos se vuelve aburrido ya y además al ser autogestionable no dependes tanto de otros ya entonces en este caso bueno Cercotec eligió un súper buen ejecutor del proyecto ellos fueron SSA gestión y la verdad que hicieron un trabajo espectacular ya muy bien el trabajo de postventa también es importante en un sitio web porque muchas veces uno no sabe cómo cómo cambiar las fotos cómo cambiar el banner así es que la verdad que necesitas de una empresa que esté contigo y te acompañe en esto ya eh así es que tuvimos una súper buena experiencia también implementamos el el WhatsApp Business ya yo no quería la verdad porque eh sentía que el WhatsApp es muy invasivo así es que no lo uso para hacer publicidad ya en mi caso en mi caso siento que es muy invasivo quizá para otros productos sí puede ser un poco más menos invasivo eh y más efectivo eh yo dirigo trato de derivar todo a la página web ya que todo se venda a través de 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 la página porque es mucho más ordenado para mí y porque todos pagan a través del WebPay si no tienes WebPay por supuesto que hay otras opciones si si no puedes implementar ahora el el pago en tu sitio web o no tienes sitio web hay otros que son independientes que son Flow por ejemplo y le envías el link al cliente ya y si tienes Transat puedes puedes enviar el link del el WebPay punto CL ya entonces también hay alternativas sin tener página web ya para facilitar al cliente porque el tema de creo yo de ingresar las cuentas a cada cliente es poco práctico es poco práctico eh bueno eso ha sido mi experiencia hasta ahora eh eh no sé si tienen alguna pregunta bueno hay mucho que aprender en esto nosotros estamos partiendo pero la verdad que ha sido exitoso para nosotros eh incluso en el 2019 que fue un año muy importante porque lanzamos la segunda marca de cosmética que fue que es MNZ es la línea completa de maquillaje no había eco maquillaje en Chile así es que la verdad que partimos y fue un éxito pero de repente claro con todo esto nos frenamos ¿ya? y tuvimos que adaptarnos a vender este eco maquillaje online y ha funcionado ha funcionado y si no ha funcionado para nosotros que era un producto nuevo eh sin duda que va a funcionar para para ustedes solo tenemos que adaptarnos observar al cliente como decía Cristian muy importante saber eh conocer al cliente saber qué hace dónde está y qué le gusta ¿ya? eso es un poco la experiencia que que podemos que podemos compartir con ustedes te quiero agradecer Paula Paula León por tu experiencia por tus conocimientos por lo que nos has entregado hoy día en la sesión 3 de Futuro Digital Comunicación y Ventas y vamos a pasar de inmediato a lo que es eh el conversatorio porque hay muchas cosas para dialogar y muchas cosas y creo que también se crucen con eh Cristian Arraigada que también está en línea con nosotros y también a todas las personas que quieren hacer preguntas en relación a la experiencia de Paula también los conocimientos de Cristian que comencemos a cruzar este esta linda etapa de diálogo y de comunicación eh Paula tú lo hablabas muy bien y lo reflejabas perfectamente para comenzar este diálogo tu camino fue largo y fue bastante extenso desde el 2010 al 2020 han pasado 10 años y cómo se ha cruzado también con lo que explicaba Cristian en muchos de los efectos que hablaba Cristian tú los aplicaste con resultados muy positivos eh ¿qué le dirías a la gente a veces que espera resultados muy rápidos? ¿tú te has demorado 10 años? ¿has visto tu entorno? ¿has conocido? ¿el contexto lo has explotado? ¿qué le recomiendas a esa gente que quizás se frustra un poco porque el emprendimiento todavía no emprende vuelo? Mira bueno yo no he sido muy apurona con mi con mi emprendimiento ¿ya? he tenido mucha pasión por él he trabajado mucho en mi emprendimiento pero lo he tomado con calma primero porque fue una opción para estar con mis hijos ¿ya? y eso esa es mi principal empresa ¿ya? Manzanilla la adoro la quiero pero mis hijos son tengo dos hijos Manzanilla es mi empresa pero la idea era estar más en contacto con los niños creo que lo hice lo he hecho hasta ahora vale absolutamente la pena ¿ya? pero claramente el crecimiento nuestro ¿ya? ya que no teníamos muchos recursos propios para lanzarlo como tan en grande fue el apoyo de las instituciones ¿ya? esa fue la fuerza principal ¿ya? por supuesto el fondo bien administrado ¿ya? estudiar mucho no solamente de tu área ¿ya? estudiar de las otras áreas que tú ves que tienes valencia ¿ya? capacitarte continuamente apreciar tu entorno ver qué pasa y por supuesto escuchar al cliente ¿ya? saber para dónde va el mercado uno a veces se empecina con tener un por ejemplo nosotros partimos con era más terapéutico ya lo que hacíamos era más relacionado con aromaterapia pero la gente me fue encauzando al tema más estético ¿ya? a las cremas a los champús y también me fue diciendo lo que quería en las gráficas ¿ya? hoy sí yo había visto uno que era floral no sé la verdad que yo lo escuché ¿ya? y tomé la decisión de hacerlo ¿ya? comencé a prepararme en temas de las cremas en gráficas más femeninas etcétera me di cuenta que mi público era netamente femenino yo pensé que también era como mezclado no ya el 95% 99% es femenino así que la verdad que apunto ese ya y es increíble como como todo fluye ¿ya? las ventas la verdad que todo se hace mucho más fácil cuando entiendes eso que cabe lo que dice Paula Cristiana porque es el tema de entender a tu público a veces nos pasa y también al emprendedor le sucede que quizás tiene su idea plasmada quiere plantearla de esa manera y quizás no da espacio a este tipo de consejos a este tipo de orientación donde Paula sí la recogió y derivó un camino mucho más exitoso pasa también ¿no es cierto Cristian o no? esto de que no nos damos el tiempo quizás para ver lo que le está diciendo tu consumidor sí primero felicitar a Paula por la iniciativa y es grato también ver que todo este contenido teórico ¿cierto? o lo que se habla de marketing muchos emprendedores sin saberlo lo aplican por necesidad y para crecer en los negocios de manera espontánea ¿ya? hay mucha gente emprendedores que están haciendo marketing están haciendo campañas digitales a través de sus redes y no lo saben como tal así que es bueno que Paula sobre todo hayas impulsado esta campaña de email marketing ¿ya? respecto a lo que tú dices Cristian sí efectivamente siempre el emprender el hacer negocios trasciende más la lógica de producir y vender ¿ya? hay todo un ecosistema que lo engloba que tiene que ver con un aprendizaje intrínseco ¿ya? entender al cliente saber cuáles son sus preferencias tomémonos positivamente cuando un cliente nos hace algún comentario incluso negativo de algún producto o algún servicio tenemos que rescatar de aquello el lado bueno ¿cierto? y la mejora continua al producto no nos seguimos en enojarnos o en cerrarle la cuenta es una crítica que está haciendo constructiva que tenemos que entenderla y por eso yo decía antes de hacer cualquier acción comunicacional o de marketing o hacer una planificación de venta tenemos que saber a quién le vamos a vender cómo por qué si no no tiene sentido y vamos a perder plata al final ahora sí además de eso Cristian vamos a pasar al segundo tema que es fidelizar ¿cómo fidelizamos también con esa con esa interacción que tenemos con nuestro consumidor o no? generamos una comunidad mucho más integrada se hacen partícipes del proceso también y comenzamos a tener una relación mucho más más especial también con nuestro consumidor así es la fidelización es clave en esto la fidelización hoy generar empatía como yo decía es casi 50% del negocio o casi 50% de la promesa de negocio si tenemos clientes felices clientes fidelizados con nuestros productos así como lo hizo Paula que le hace una nueva línea estoy traspasando mi producto otro un segundo producto al cliente entonces no es necesario salir a buscar más clientes este cliente quizás tiene la capacidad de absorber dos veces tu compra o tres y estás ahorrándote costo tiempo y beneficio entonces es fundamental fidelizar hay algo importante que reparar Cristian en todo este ciclo que hemos hecho de charlas online han habido muchas consultas y también entre comillas como reparo de los mismos emprendedores de que en los tiempos de pandemia no han podido vender efectivamente han sido tiempos que no han permitido vender comercializar como en un periodo normal pero en estos periodos insisto hay que reforzar y fidelizar a nuestros clientes no nos dejemos estar mostrémosles que estamos permanentemente ahí que estamos con nuestros productos que pueden contar con nosotros y una vez que esto se vaya solucionando paulatinamente vamos impulsando acciones de venta y de campaña Paula mira acá te pregunta Claudia Sánchez ¿tienes gente que se encargue de la parte online o hace toda la fabricación y el marketing? Paula ¿se distribuye todas las labores o tiene alguien específico para tareas específicas? mira bueno yo soy diseñadora así que puedo puedo ayudar a todo en eso me gusta también el tema digital así que es algo que no es tan ajeno a mí pero por supuesto el manejo de la página hay cosas que yo no sé hay muchas cosas que no sé tuve la fortuna de que la empresa que nos asesoró ya que es esa gestión ellos la verdad que nos dieron un servicio que fue fabuloso hasta ahora la verdad que yo le escribo le envío los banners le digo hoy necesito hacer el banner del despacho a domicilio necesito hacer uno de civilización o algo así y responde inmediatamente las dudas que tengo me enseña siempre siempre me está capacitando como para para siempre darme autonomía porque eso es lo que yo quiero ya pero pero la verdad que es indispensable que la relación con otros profesionales que la mantenga que sea buena ya hay cosas que no podemos hacer la fotografía claro hay algunas que podamos tomar nosotros ya pero en otros momentos por supuesto hemos pagado a otros fotógrafos para que lo hagan creo que cada profesional tiene una labor indispensable y y por supuesto que mi labor indispensable en este caso es la elaboración de la cosmética natural el conocer a mi cliente pero hay profesionales para cada área ya en lo posible en lo posible si podemos hacerlo hay que hacerlo sobre todo en este minuto que estamos en pandemia y todos necesitamos trabajo en algún momento Cristian lo mencionó también ir a no quedarse en esta época de pandemia y no dormirse especialmente porque son momentos especiales para poder utilizarlos en beneficio del producto y acá la gente te pregunta Robert Rubilar si tienen una marca nueva ¿cómo le afectó la pandemia a este nuevo producto? te preguntan a ti Paula mira bueno esta marca como era la primera en el mercado ya de eco maquillaje la verdad que funcionó espectacular super bien super bien las ventas de navidad fueron muy buenas y luego se frenó porque claro la gente es distinta a la cosmética la cosmética como es un poquito más conocida la gente se atreve a comprar cremas el champú etc pero el maquillaje la gente quiere ver el color quiere sentir la textura es muy distinto nosotros teníamos una tienda propia que tuvimos que cerrar a causa del COVID ya por supuesto tenemos que adaptar rápidamente un despacho gratis pero lo que hemos hecho es subir más fotos de los colores de cómo queda en la piel de hecho nos preguntan yo tengo la piel clara ¿cómo me quedará esta BB Cream? ¿cómo me quedará el iluminador? entonces la verdad que lo que hemos hecho es subir más fotos de los colores de los productos de las texturas y cómo queda en la piel ya entonces tenemos fotos preparadas tenemos respuestas también listas ya para automatizar un poco esto y ser más eficiente en la respuesta estamos viendo tu sitio ¿no es cierto? Paula estamos viendo tu sitio este es el sitio de Paula León acá tenemos los productos una página muy clara si podemos subir un poco al director le vamos a pedir porque ahí está los productos acá muy buena gráfica y quiero introducir rápidamente porque nos estaban consultando y esto la pregunta también es para los dos hay mucho desconocimiento también de cuánto se tiene que invertir en una página web Cristian y Paula la pregunta para ustedes también ¿cuánto cuesta hacer una página para la gente para dimensionarlo en estos gastos que tenemos para presentar nuestros productos? cuesta mucho ¿no? Mira no sé si Cristian responde tú primero Mira bueno en el mercado hay distintos proveedores distintos precios pero un sitio web armar un sitio web va a depender de los requerimientos técnicos que tú le solicites ¿ya? si yo voy a hacer por ejemplo lógicamente un sitio web con un carro de compra e-commerce estamos hablando de un millón de pesos hacia arriba ¿ya? pero si yo estoy haciendo quiero hacer un sitio web con una plantilla autoadministrable ¿ya? que yo por ejemplo si tengo las capacidades yo mismo pueda alimentar los textos o subir fotografía claro podemos hablar de unos 300 mil pesos yo creo con promedio estándares de 300 hacia arriba por un buen producto hay menos también en el mercado pero ojo a veces lo barato cuesta caro y hay que estar pagando actualizaciones o mejoras y vamos a llegar a un costo que quizás no lo teníamos contemplado si mira yo tuve la fortuna de postular a este fondo de Cercotec y claro el sitio web salió mucho más barato yo ya tenía adelantado el tema del webpay así que la empresa lo pudo implementar rápidamente ¿ya? pero claro los rangos que yo he visto de precio son aproximadamente unos 300 mil pesos por algo como lo que tengo yo que es autoadministrable pero sirve muchísimo porque tienes las métricas conoces los pedidos conoces tu cliente puedes saber incluso cuántas veces el cliente te compró al mes cuánto en dinero te compró qué productos te compró si la verdad es que esta información es súper valiosa el contenido por supuesto va a depender del estilo que tú tengas de cómo lo quieras presentar pero sí yo creo que para nosotros que somos emprendedores un sitio web adaptacionable es lo ideal Paula también reflejas en algún momento de tu vasta experiencia en 10 años el conocimiento que tienes también de las instituciones has tenido buena relación con Cercote con la cooperación de desarrollo de la Ucanía también y eso en beneficio de tu producto y el crecimiento de tu iniciativa pero además marcas algo que también yo creo que Cristian lo ha marcado en sus presentaciones es la colaboración con el otro emprendedor es aprender con él es crecer con él a veces también nos cerramos una burbuja creyendo que nosotros somos lo único y quizás en la sumatoria de esfuerzo de voluntades podemos generar un mucho mejor negocio Cristian me imagino que es así Paula es la evidencia de eso claro que es así aquí la unión hace la fuerza como dice bueno y ahí veía en la página web de Paula la presencia de ella en este grupo de emprendedores de la Araucanía que logró gracias a un trabajo colaborativo excepto con instituciones de gobierno pero también con otros emprendedores lograr comercializar en Amazon ¿no es así Paula? así es bueno eso fue como el top así como como la guisna de la torta así que yo quería dejarlo un poquito para después eso pero aquí Cristian lo tocó vamos a tocar el tema de qué significa colega periodista pregunta antes adelante ¿qué significa llegar a Amazon para un emprendedor y emprendedor local después de recorrer 10 años o 9 era una persona tan importante mira la verdad que todo el mundo dice sí cuando empieza dice cuando está exportando y todo yo nunca pensé eso ¿ya? yo siempre he vivido el momento la verdad que disfruto mucho lo que hago me gusta muchísimo y intento hacerlo bien ¿ya? entonces la verdad que estoy muy dedicada al día a día a lograr a tener un buen producto una buena presentación etcétera y cuando me presentaron esta oportunidad bueno ya me lo habían mencionado un poco pensé que era muy lejano pensé que era algo muy lejano estar en Amazon y fue real y se concretó entonces la verdad que fue maravilloso y me dio además me abrió como la cabeza como para para decir ¿sabes qué? yo puedo vender no solamente en Amazon ¿ya? y la verdad que me han contactado a través de la página me han contactado ¿ya? gente en Honduras de Londres ¿ya? que quieren los productos y bueno a través de esta conexión con Amazon no solamente Amazon sino que este nodo también nos permitió tener un convenio con DHL convenios de envíos más baratos entonces la verdad que que no es algo lejano para mí ahora ¿ya? para nada creo que ahora es un momento por supuesto especial ¿ya? pero pero esto lo podemos hacer todos ¿ya? ahora yo postulé también con un producto que para mí era escalable y manejable ¿ya? eso creo que es importante también para un emprendedor saber hasta dónde puede llegar y cómo puede responder ¿ya? si te hacen una una si tu capacidad de producción no es muy alta ¿ya? tú la o hazlo con un producto que sí puede ser más fácil y más manejable para ti ¿ya? Diana de acá Diana Peñalino pregunta también algo que siempre se repite que es el tema de la resolución ¿es complicado? ¿es costoso? ¿le tenemos mucho temor a la resolución? a ver lo que pasa en cosmética nosotros nos regimos por otro por otra certificación que no es la resolución podemos podamos partir con la resolución en algunos productos y eso hice yo yo partí con una resolución sanitaria con algunos productos que eran los aceites de caléndula los aceites de arellana los spray ya ese tipo de cosas están sujetas a resolución pero hay otras que cuando son directas a la piel tienen otra tienen otra figura incluso tienes que vincularte ya con otros organismos con otras instituciones para poder hacerlo como el servicio de salud pública ahí tienes que tener un permiso de ISP etcétera pero ahora ahora es más fácil ¿ya? cuando yo empecé esto era terreno de nadie entonces nadie lo conocía y nadie tenía la información ahora también está la ayuda del centro de negocio del centro de negocio de Cercotec ¿ya? que también te pueden orientar y te pueden ayudar en eso Cristian Cristian Arragada también periodista que está participando con nosotros en esta sesión ¿cuál es el principal pecado que comete el emprendedor en redes sociales si tú lo puedes graficar puntualizar? esto no lo debe hacer y se repite y se repite y se repite que usted le puede orientar al emprendedor que nos está viendo y nos está escuchando hay varios pero yo creo que el principal es que hay que hacer la diferenciación yo voy a crear o voy a utilizar una red social para mi aprovechamiento personal ¿ya? para generar no sé comunicación con mis pares o lo voy a hacer desde una lógica de negocio ¿ya? y ahí son muy distintos los contenidos o cómo se presentan digamos el contenido la oferta las promesas que se hacen ¿ya? lógicamente que si lo vamos a hacer a través de negocio tenemos que también ser un poco más profesionales tener más reparo en lo que son las fotografías en lo que se sube en los vínculos ¿ya? por eso yo decía es distinto hacer un manejo de una red social que venga la redundancia para motivos sociales de amistad ¿ya? a para un negocio entonces ahí hay que verle bien la diferenciación buscar apoyo también existen Cristian muchos tutoriales gratuitos en internet en youtube que tú puedes ver cómo hacer un buen post cómo por ejemplo enfrentar una estrategia de marketing digital es cosa de auto aprender darse el tiempo y ser busquilla en esto para ya ir comenzando a cerrar Paula ¿te escucho? no una pequeña acotación de eso opino lo mismo de Cristian yo creo que hay que tener separadas las redes sociales personales del negocio creo que sí es importante que el cliente también sepa se empate un poco de cómo tú haces el producto ¿ya? de qué hay detrás de tu producto de la historia que hay ¿ya? de la vinculación que tienes con el medio de la economía circular etcétera pero claro tienes que mantenerlo separado porque también creo que hay que trabajar por lo menos en nuestro caso hemos querido trabajar más en ella como una marca ¿ya? no ligado a una persona para comenzar a cerrar ya nuestra sesión número 3 agradecerles a Paula y a Cristian y les quiero dar 30 segundos para que le hablen al emprendedor que los está viendo que los está escuchando que se sintió identificado con el mensaje de Cristian que también le tocó la fibra la experiencia de Paula quiero partir primero por ti Paula ¿qué le puedes decir a tus colegas a sus emprendedores que quizás están complicados en la casa que su negocio quizás está tambaleando que el tema de la pandemia nos ha golpeado mucho ¿qué le podrías decir tú como una emprendedora exitosa de nuestra región que ha tenido un proceso largo y que ve con alegría que los frutos se comienzan a ver? Bueno primero agradecer esta oportunidad y bueno decirles que que no se desanimen los emprendedores no nos desanimamos podemos decaer un poco pero no nos desanimamos pero esto de verdad que no es la vocación no importa cuánto te demores no importa no importa la verdad que lo que importa es que disfrutes lo que estás haciendo ¿ya? esto también es una elección no solamente económico ¿ya? la riqueza por supuesto que no está solamente en el dinero ¿ya? la necesitamos ¿ya? nos da mucha comodidad nos da muchas oportunidades pero la verdad que la vida es más allá de eso creo que el trabajar en algo que te guste mucho que te apasione por supuesto que va a ser beneficioso para ti va a ser beneficioso para tu bolsillo por supuesto que lo va a hacer porque vas a hacer las cosas con cariño con ánimo con energía lo vas a hacer bien va a ser beneficioso para tu familia y para el entorno ese es mi ese es mi consejo para hoy gracias Paula ¿dónde podemos encontrar a Paula también? ¿dónde podemos encontrar a Paula León? sitio web redes sociales acá está mira nuestro director rápido como siempre manzanilla.cl esta es nuestra fanpage en facebook ahí está todos los productos linda fotografía todo lo que ha comentado Cristian Paula lo ha aplicado me parece y sin conocerse o quizás sin tener la lógica que Cristian decía de la docencia lo ha aplicado Paula ¿perdón? yo había escuchado algunas charlas de Cristian la verdad que siempre uno recoge algo así que siempre intentamos aplicarlo estamos en un como manzanilla cosmética en facebook como manzanilla.cl y en la página web también si está está muy bien desarrollado está bien desarrollada la plataforma de Paula es bien profesional el trabajo que ha hecho y bueno por lo mismo ha tenido buen rendimiento felicitaciones muchas gracias Cristian usted también para cerrar 30 segundos para darle al emprendedor que nos está siguiendo en esta sesión número 3 si mira más que todo darle un mensaje de ánimo vivimos tiempos complejos pero ya vamos a salir y a estar positivos y optimistas ya lo principal y la característica de un emprendedor es eso es mirar al futuro y saber sortear los obstáculos yo también les recomiendo que en este tiempo en este tiempo de pandemia donde podemos estar con movimientos más bajos más lentos preocupen de revisar sus plataformas revisen el sitio web revisen las redes sociales vean que hay que mejorar cómo perfeccionarlo porque va a venir una reactivación y tenemos que estar preparados yo creo que ahora es el tiempo donde tenemos una muy baja más baja productividad de poder disponer cierto de todos estos recursos para enfrentar una reactivación con una plataforma o sitio web óptimos que nos permiten mostrarnos posicionarnos y generar ventas Cristian Arragada entonces Paula León gracias por sus presentaciones en esto que fue comunicación y ventas esta sesión número 3 de futuro digital los liberamos agradecer también de sus experiencias su conocimiento los invitamos también para reunirnos en una próxima oportunidad agradecerles entonces a nuestros expositores que estuvieron hoy día en este viernes helado bastante helado de julio que ya se nos va y antes de irnos nosotros le vamos a pedir a nuestro director que nos haga nos presente nos despliegue la encuesta esta encuesta que tenemos en cada sesión de futuro digital para conocer sus experiencias para ver lo que les gusta de esta actividad es muy importante que la puedan responder así que mientras ustedes responden estas 5 fáciles preguntas con la evaluación del 1 al 5 nosotros los dejamos con un video para que respondan tranquilamente y volvemos para el cierre de esto que es la sesión número 3 de futuro digital la sesión número 3 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 la sesión número 4 de Futuro Digital viendo las imágenes de nuestra hermosa Araucanía los vamos a dejar ya invitados a lo que va a ser el cierre de Futuro Digital en su segunda edición la próxima semana con el seminario de esta iniciativa de Futuro Digital así que muchas sorpresas para el próximo viernes, vamos a invitar entonces a nuestros emprendedores a que se conecten a que estén atentos a las redes de la Corporación de Desarrollo Araucanía para saber en qué consiste la última fecha de Futuro Digital en su segunda edición ¿respondieron la encuesta ya? Me imagino que sí, así que le agradezco a todos los emprendedores que se sumaron hoy día a esta sesión, agradecer también a las instituciones que hacen posible este Futuro Digital, a la Corporación de Desarrollo Araucanía, también a la estantería, Dictina Virtual de Emprendimientos y la próxima semana vamos a entender un poco en qué consiste esta estantería desarrollada también por la Corporación de Desarrollo Araucanía también agradecer al servicio y también a la Seremia Nacional de la Mujer y la Equidad de Género también que son partícipes de este Futuro Digital y también a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Temuco también allá a todas y a todos los profesionales que colaboran desde la Municipalidad de Temuco los invitamos entonces la próxima semana al cierre ya de esta segunda sesión de Futuro Digital a todas las personas también que nos han preguntado por el material por las presentaciones de nuestros expositores les contamos que todo está en el canal de YouTube de la Corporación de Desarrollo Araucanía así que si se perdió alguna sesión o quiere revisar alguna sesión de Futuro Digital en su segunda edición o también de la primera pueden hacerlo a través del canal de YouTube de la Corporación de Desarrollo Araucanía o también en las redes sociales especialmente en Facebook de la Corporación de Desarrollo Araucanía entonces la invitación está para la próxima semana nos reencontramos a las 15.30 horas para la última sesión de Futuro Digital 2 con una tremenda pero tremenda sorpresa así que nos lo encontramos el próximo viernes soy Cristian Orias agradecidos de su presencia y nos vemos en una próxima ocasión ocasión chau